Un poco lo que dice el comunicado, lo que viene planteando, es que hay cada vez mayor, no solamente la represión, a poco de investigar un poco más de cómo se venían dando los episodios, no solamente era una cuestión de represión, sino también de disciplinamiento y de control. Nos parecía muy importante destacar el tema del control del territorio, y el control del territorio se daba con distintas medidas, al menos algunas que pudimos estar observando, como fue el tema de la declaración de emergencia de seguridad, que se dio en el 2016 y se ratifica para el 2017, donde se empiezan a vincular áreas de información que son bastante sensibles del Poder Judicial con el tema de las fuerzas de seguridad. Eso por un lado, por otro lado también tenemos el tema de las instalaciones de bases militares estadounidenses, y varios actos protocolares donde aparecían mediadores y miembros de estas fuerzas. También un poco era destacar que no era solamente el tema de la protección de ciertas inversiones extranjeras, como puede ser el tema de vaca muerta y los yacimientos petrolíferos, que cercano ahí habían instalado una base militar estadounidense. Eso es una parte, pero no es solamente eso. También nos parece importante los ejercicios de logística, de inteligencia que se están haciendo, de recabación de información, y sobre todo eso genera también un anclaje geopolítico que es importante, que es una de las cosas que también queremos destacar. También hay un cambio, vemos un cambio en todo lo que es el ordenamiento de las fuerzas de seguridad nacional, cuando se empieza a vincular todo lo que es el ejército para con las fuerzas provinciales, las fuerzas policiales provinciales. Eso también se manifiesta en la forma de actuar, justamente en distintas manifestaciones y cómo se han ido reprimiendo, filtrando, empezamos a tener hechos de filtración en las manifestaciones y demás. Así que un poco esa fue la idea de denunciarlo. Además, poder visualizar que todos esos hechos aislados no se dan, justamente no son hechos aislados, sino que es parte de un, es un plan sistemático, digamos, tiene una visión, hay que tratar de poder tener una visión totalizadora de todo eso, como para ver que no es casualidad que se van dando todos esos pasos, sino que es parte de un plan general.